¡Suscríbete al canal! 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 Dios dijo que se haga la marinera. ¿Eh? ¡Sí, lo ha logrado! ¡Lo ha conseguido! ¡Gracias, Jesús! ¡Me cago en Dios! ¡Gracias, Jesús! Mi misión en la Tierra ha terminado. Me voy tranquilo sabiendo que todos estarán bien. Va a volver pa' sacarme, ¿verdad? ¡En cinco minutos, exploración de orificios! ¡Joder!